Un placer estar en esta reunión, una vez más en el laboratorio, que siempre me da una gran satisfacción visitar. Me parece que es una reunión muy valiosa. Seguramente en estos días ustedes han hablado mucho sobre la amplia discusión internacional acerca de las ciudades como agentes clave de la globalización y como escenas sociales donde la creatividad puede generar empleos, innovación tecnológica y también cambios en la convivencia. Y así regenerar o redinamizar urbes en decadencia por la desindustrialización, las migraciones u otros procesos desintegradores. Lo que yo quisiera hacer en esta tarde es contar un poco mi aproximación múltiple o transdisciplinaria a este conjunto de procesos porque me parece que el campo que estamos analizando es complejo, heterogéneo y requiere al menos tres aproximaciones disciplinarias. Estudios sobre la creatividad, estudios sobre el urbanismo y también una visión antropológica en la que voy a poner énfasis. El título que hemos elegido es las ciudades creativas vistas desde los jóvenes. O sea, nos interesa hablar de ciudades, de la cuestión urbana, recoger los aportes y los debates que ha habido y sigue ocurriendo y sigue ocurriendo acerca de las ciudades y de la creatividad en las ciudades. También ver desde la perspectiva antropológica cómo viven los sujetos estos procesos de cambio que a veces tienen impulsos muy potentes y en otras ocasiones, como vamos a ver, generan frustración o dificultades para realizarse. Desde los años 80 del siglo pasado, se armó un relato según el cual las ciudades globales serían el ámbito más promisorio para incorporarnos a un mundo de interdependencias y convivencia intercultural. Barcelona, Berlín, Londres y Nueva York fueron postuladas como modelos de innovación urbanística y de un tipo de gestión capaz de reubicar a las naciones en el crecimiento transnacional del comercio, las tecnologías y el turismo. Los nombres de Saskia Sasse, Manuel Castells, vienen rápidamente cuando invocamos estos temas. No fue fácil incluir en ese imaginario a las megalópolis latinoamericanas. Buenos Aires, la Ciudad de México, Sao Paulo y hasta algunas urbes medias como Medellín, Monterrey y Tijuana parecían reunir los cuatro requisitos que la bibliografía de esta época exigía para ser una ciudad global. En primer lugar, una fuerte presencia de empresas transnacionales. Luego, la mezcla multicultural de pobladores de distintas regiones del país y de otras naciones. El prestigio obtenido por la concentración de élites artísticas y científicas, así como un voluminoso turismo internacional. En un artículo de hace una década, me animé a reforzar este argumento mencionando otros capitales económicos y culturales con que contaban urbes como la Ciudad de México. Por ejemplo, una vigorosa infraestructura industrial para producir libros, radio, televisión, cine y música popular contemporánea. También comunidades multiculturales formadas por migraciones internas y por artistas intelectuales y científicos que llegaron a México, de España, de América Central y América del Sur y del Este Europeo después de la caída del bloque soviético. Y en tercer lugar, una larga experiencia en México de estar entre Europa, Estados Unidos y América Latina, entre los legados indígenas y la herencia de la modernidad. Hoy es claro que no hemos sabido crear programas sólidos para utilizar estos recursos globalizadores. Una ciudad puede globalizarse si, además de esos capitales socioeconómicos y culturales que mencionamos, es segura y cuenta con servicios eficientes y conexiones electrónicas ágiles. Los estudios empresariales que hacen ranking de ciudades para invertir alertan sobre la caída de las condiciones de eficiencia y seguridad en casi todas las metrópolis latinoamericanas. Señalan... Señalan el atraso en la infraestructura digital y el lento ritmo del tránsito que disminuye la productividad. Entre las ocho peores ciudades del mundo para conducir, según la evaluación de Waze, en 2016, se hallan Bogotá, Lima, Ciudad de México, Río de Janeiro, Sao Paulo y Santiago de Chile. No tenemos tiempo para dar una explicación amplia de este fenómeno, pero enuncio una aparente paradoja. Ha sido la gestión gerencial de los espacios públicos la que agravó nuestra incompetencia para integrarnos a la economía global. Me refiero como gestión gerencial a la que se ocupa exclusiva o preferentemente de los aspectos comerciales de la convivencia urbana y descuida la sustentabilidad social y ecológica. El aumento de la inseguridad, como sabemos, se debe a la confluencia de causas económicas, desempleo y formalidad que a menudo desemboca en ilegalidad, y causas sociopolíticas, descomposición del tejido comunitario, corrupción, ineptitud de los gobiernos para hacer prevalecer lo público sobre lo privado. También contribuye la incapacidad de los Estados y las sociedades para entender la nueva lógica intercultural que trae la mundialización económica y la conectividad tecnológica. La incomprensión de la variable intercultural desacredita el optimismo globalizador aún en ciudades del primer mundo, pienso en Barcelona, Berlín, Londres, que reducen la complejidad de ese proceso al convertirlo en simple problema migratorio. La dificultad de comprender la convergencia de procesos económicos, sociales y de experiencia cotidiana, se observa también en gobiernos de izquierda, menos proclives a la visión gerencial del urbano, como fueron los del PT, el Partido Traballista, en Brasil. Este partido impulsó políticas innovadoras, como la de los presupuestos participativos, adoptados luego por otras administraciones urbanas en América Latina, como nuestra propia ciudad. Podríamos decir que la ciudad habló, se volvió visible. Creció la sensibilidad social para gestionar el habitar, la organización barrial, la salud pública y los residuos. Esas políticas locales dieron forma luego a programas nacionales de vivienda, a becas familiares, lo que se llamó Agricultura para Todos y Luz para Todos. El desempleo bajó y subió el consumo. ¿Por qué en junio de 2013 los estallidos sociales se centraron en la demanda de pase libre? Como lo vemos en estas imágenes de Brasil. Los cambios en la movilidad sin inversiones adecuadas en infraestructuras sugieren una explicación. En 2001 el número de autos en 12 metrópolis brasileñas era de 11.5 millones. En 2011, 10 años después, subió a 20.5 millones. En el mismo periodo y en las mismas ciudades, el número de motos pasó de 4.5 millones a 18 millones. En Sao Paulo la velocidad media de los 5.200.000 coches durante la mañana era de 20.6 kilómetros por hora en 2011, cuando surgen estas manifestaciones de malestar. Los autos inmovilizados, los accidentes de las motos, la contaminación agravada fueron efecto de la política de empleo y aumento de la capacidad de consumo, más coches, más motos, mientras se priorizaba al mismo tiempo el transporte individual. Señalamos estos puntos, este primer ejemplo de Sao Paulo, ahora me voy a referir a Monterrey, México, porque nos parece que el fenómeno de ciudades creativas, o como también se las ha llamado, aunque tiene un sesgo un poco distinto, ciudades del conocimiento, está dando el contexto en el que hoy podemos hablar o no de ciudades creativas, en un sentido más restringido, como ciudades que estimulan la creatividad. Quiero mencionar brevemente Monterrey, que se propuso ser una ciudad del conocimiento que atraería a profesionales jóvenes interesados en la creatividad y la movilidad transnacional. Esto comenzó cuando se realizó en Barcelona, otra de estas supuestas ciudades globales y creativas, en 2004 el Foro Universal de las Culturas, que auspició a su vez muchas polémicas sobre los vínculos entre el crecimiento urbano, los espectáculos y la expansión del saber. La segunda edición del foro fue en Monterrey en 2007, porque las autoridades de Nuevo León y de Monterrey compraron la idea al foro de Barcelona y pusieron como título Monterrey, ciudad del conocimiento, intentando vincular el desarrollo cultural sostenible con los avances científico-tecnológicos. Monterrey, ciudad del conocimiento, fue el lema elegido para este festival de espectáculos artísticos, exposiciones y coloquios, que tuvo prestigio en esta ciudad, para realizarlo en esta ciudad mexicana, que tuvo prestigio como capital industrial por haber sido sede de la mayor compañía siderúrgica de América Latina y de muchas otras fábricas. Cuando las políticas económicas desalentaron el desarrollo industrial en favor de las importaciones, los altos hornos cerraron y sus edificios se reconvirtieron en pinacoteca y cineteca. Luego, con el estímulo del foro, el espacio postfabril creció agregando nuevos museos y un planetario. Un analista del foro, que valoró la ampliación de servicios culturales a la población, escribió que había algo perturbador en que las instalaciones de una empresa quebrada por incompetencia de sus dueños y del Estado, se haya convertido en un monumento a la capacidad emprendedora y a la armonía entre el empresariado y el gobierno. En los nueve años que siguieron hasta ahora a ese foro, que reunía cultura y conocimiento, la descomposición social y el descontrol político territorial que sufre México, debido en gran parte al tráfico de drogas, personas y otras actividades ilegales, convirtieron a Monterrey en una de las ciudades más violentas del país. La población se siente en riesgo constante y en algunos periodos ha dejado de salir de noche a las calles. Se reduce la oferta cultural. Decenas de miles han ido desplazándose a otras zonas del país o a Estados Unidos. A causa de estos fenómenos, se cayeron acuerdos del Instituto Tecnológico de Monterrey y con universidades extranjeras, especialmente del sur de Estados Unidos, porque ante el asesinato de estudiantes, varias universidades estadounidenses suspendieron los intercambios de profesores y alumnos. Hay otras ciudades latinoamericanas que han logrado moderar, mediante gestiones públicas y participación ciudadana, las inercias destructivas del crecimiento sin planificación. Y dos ejemplos notables, que son Bogotá y Medellín, lograron también recuperar espacios urbanos arrasallados por la guerra contra el narcotráfico. El éxito de estos emprendimientos hizo imaginar que las transformaciones imposibles a escala nacional y transnacional podrían lograrse encarándolas desde las ciudades, desde la vida local. Se idealizó así en muchos casos y mundialmente el poder de la agencia comunitaria y se vio al barrio como refugio ante los fracasos de las megapolíticas nacionales y transnacionales. Quisiera ahora entrar más específicamente a la cuestión de cómo los jóvenes perciben esta situación, cómo intentan remontar estas dificultades, organizarse, aprovechar las tecnologías recientes y generar espacios de creatividad, redes, más allá de estas dificultades. No siempre me parece que podemos llamar las ciudades creativas en el sentido de que delimiten un espacio urbano específico o conviertan a una ciudad como sea pretendido con Barcelona, con Bilbao, con Seattle, con otras ciudades creativas, pero quisiera contarles cómo podemos ver a los jóvenes como actores de una esperanza ante esta descomposición que vivimos de gobiernos y partidos en la descomposición de las ciudades que nos llevan a preguntarnos si habría otros modos de relacionarnos con las tecnologías y relacionarnos entre nosotros. Sin duda da fuerza a ese imaginario sobre el papel de las nuevas generaciones los muchos movimientos que en años recientes están repitiéndose o apareciendo, emergiendo mundialmente. Todos tenemos noticias de la Primavera Árabe de 2010 en Túnez y otros países del Magreb, las protestas estudiantiles chilenas iniciadas en 2011, el movimiento de indignados españoles que comenzó en mayo de ese mismo año, los Occupy World Street en septiembre de 2011, extendidos a ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa, y otras movilizaciones protagonizadas por jóvenes como las de Yo Soy 132 en México, hasta las que en los últimos meses suceden en ciudades francesas contra la regresiva legislación laboral, lo que se conoce el fenómeno Nuit Debout. Nos preguntamos, ¿configuran una ola mundial de resistencia al modelo neoliberal? No podemos dejar de preguntarnos por qué todos los movimientos citados han sido de alta intensidad y corta duración. Mientras las políticas económicas persisten pese a sus fracasos, los movimientos que proponen modos alternativos de sociedad, economías solidarias, maneras creativas de hacer cultura y comunicarlas, son efímeros. Una explicación podría hallarse en los rasgos actuales de la condición juvenil. En las sociedades mencionadas, la precariedad caracteriza la vida laboral de las nuevas generaciones, sus trabajos son breves, inestables y a menudo peor remunerados que los de sus padres. Ya en 2008, un estudio de la CEPAL sobre América Latina mostraba las siguientes paradojas. Cito el informe, Los jóvenes tienen mayores logros educativos que los adultos, medidos sobre todo en años de educación formal, pero por otro lado menos acceso al empleo. Manejan con mayor utilidad los nuevos medios de información, pero acceden en menor grado a los espacios consagrados de deliberación política y están menos afiliados a los partidos. Expanden exponencialmente el consumo simbólico, pero no así el consumo material. En 2010, la Organización Iberoamericana de la Juventud reveló que en América Latina los jóvenes son el sector más vulnerable a los trabajos irregulares con el sueldo más castigado. En México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, mientras el 50.3% de los adultos tienen empleos informales, en los jóvenes de 15 a 29 años, el porcentaje sube a 82%. Las consecuencias de esta posesión inequitativa de los jóvenes se aprecia también en el estudio publicado por el Banco Mundial en enero de 2016, titulado NINIS en América Latina. Los autores, Rafael de Hoyos, Harsley Rogers y Miguel Zekely, señalan que existen más de 20 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan en nuestra región. Colombia, México y América Central están por encima del promedio regional. Dos tercios de los llamados NINIS son mujeres, lo cual acentúa la disparidad de género. Pero son los hombres quienes más incrementaron el número de NINIS en las últimas dos décadas, pero dominan los que desertan de la escuela antes de terminar el bachillerato y no consiguen emplearse en el sector formal. Uno de los aportes de este nuevo diagnóstico es establecer correlaciones entre los NINIS y la delincuencia en México. Los autores demuestran que entre 2008 y 2013, cuando se triplicaron los homicidios en nuestro país, se perciben vínculos significativos entre la proporción de NINIS y la tasa de homicidio en varias zonas, notoriamente en los estados fronterizos. ¿Qué explican estas correlaciones estadísticas entre desempleo, no estudio y criminalidad? Así como se discute el poco rigor de la noción de NINIS, personalmente prefiero no usarla, pero cito este informe que me parece bastante riguroso, podemos sin embargo dudar de que la carencia prolongada de trabajo incite a la delincuencia, las adicciones y la desintegración social. En rigor no cabe hacer un vínculo mecánico entre desigualdad, precariedad y criminalidad. Amplios sectores de jóvenes canalizan sus desventajas hacia la movilización política para cambiar las condiciones o, como veremos enseguida, hacia la construcción de empleos y redes alternativas al sistema laboral. Quisiera especificar un poco más este razonamiento, refiriéndome a un estudio que hicimos en Madrid y en la Ciudad de México de 2010 a 2013. Fue un estudio sobre jóvenes creativos, artistas visuales, escritores y editores independientes, artistas multimedia, músicos. El estudio se haya publicado, se llama Jóvenes Culturas Urbanas y Redes Digitales, existe en papel con deficiente distribución, pero se puede descargar gratuitamente en Internet, está en varios sitios, uno es la página de Fundación Telefónica, que auspició económicamente la realización de este estudio en Madrid y en México. Fue coordinado por Francisco Cruces en Madrid y por un grupo transdisciplinario de investigadores en ambas ciudades, que en México coordinamos Maritza Urtiaga y yo. La pregunta de partida fue qué sucede en la vida cotidiana de estos artistas visuales, músicos, escritores, creadores multimedia, que junto con sus grupos de apoyo abarcan decenas de miles de jóvenes y representan en la Ciudad de México alrededor del 8% de los trabajadores en la producción cultural, según el estudio estadístico que hizo Ernesto Piedras. La importancia de las industrias culturales en la Ciudad de México ha sido demostrada en varios estudios, como los del propio Ernesto Piedras, quien dice que el PIB en la Ciudad de México se estima en 2010 en un 8.92%, o sea, casi el 9% del producto de la ciudad. Y el impacto dinamizador está en gran medida suscitado por los emprendedores jóvenes, lo cual, según Piedras, nos coloca como parte de lo que viene llamándose Ciudades Creativas. Pero quisimos preguntarnos en la parte etnográfica del estudio, hay una parte económica que coordinó en Piedras, una parte etnográfica a la que me voy a referir con un poco más de detenimiento, cuál es realmente la capacidad de nuestra Ciudad de México de hacer crecer el papel de las actividades productoras de bienes y servicios culturales como parte del desarrollo económico y la renovación de la vida urbana. Sin duda, hay muchos estudios internacionales, entre ellos organismos como la UNTAC, el PUNUD, que desde los años 80, como el propio autor británico Charles Landry, que propuso este concepto, muestran la conveniencia de incentivar la alianza entre ciudades, creatividad, innovación tecnológica y economía para propiciar un desarrollo próspero. Pero hay algunas investigaciones antropológicas como las que ha hecho Angela McRobbie en Londres y Berlín, recogidas en un libro que apareció este año, Be Creative, así como en el estudio que efectuamos en Madrid y México, donde percibimos discrepancias entre la valoración de la creatividad, si se la mira desde la perspectiva hegemónica o desde la experiencia de los trabajadores creativos. Donde los economistas ven mayor libertad de los emprendedores gracias al autoempleo, los antropólogos hallamos precariedad y la ansiosa autoexplotación de trabajadores que no saben cuánto va a durar lo que hoy hacen y cuál va a ser su próxima ocupación. Mientras los empresarios y gobernantes destacan la emoción e intensidad en el uso del tiempo de los trabajadores independientes, su vida diaria revela pérdida de derechos laborales, nuevas discriminaciones de género y étnicas. Sin duda, el creciente movimiento internacional de emprendedores jóvenes exhibe aspectos positivos. Se acomodan imaginativamente a trabajos inestables, combinan recursos públicos y privados, formales e informales, se agrupan en redes novedosas para desarrollarse, son cosmopolitas, muy versátiles para desempeñarse en oficios diversos, usan intensamente los recursos digitales para cooperar, anudando comunidades nacionales e internacionales donde algunos consiguen trabajo y expanden sus productos. Son vidas creativas y precarias. Deben estar disponibles todo el tiempo y completar los ingresos como artistas o músicos independientes con lo que pueden obtener en otras tareas. El egresado de una escuela de arte como pintor puede desempeñarse seis meses como fotógrafo, luego hacer escenografía para una película, durante tres meses estar sin trabajo y después asociarse con técnicos de internet para diseñar páginas web. Tener varios perfiles profesionales y aprender a trabajar con especialistas en campos diferentes es indispensable en los mercados creativos efímeros. Dice la encargada del programa educativo de un museo mexicano. La mayoría tenemos uno o dos trabajos y mientras estás en un trabajo vas pensando en el otro. Mandas mails sobre un proyecto mientras te metes a Skype o distintas redes para armar la producción y la gestión de otros eventos o proyectos. Fin de la cita. En la Ciudad de México quisimos conocer cómo financia sus prácticas creativas. Hallamos en el estudio que hicimos conjuntamente con Ernesto Piedras que de los 175 encuestados sólo 19% mencionó que la producción de arte es su único ingreso. El trabajo creativo se complementa con docencia, difusión cultural o empleos administrativos. Un rasgo común de estos jóvenes es la organización de la vida en proyectos y el desvanecimiento de la noción de carrera. Pasamos de una sociedad en la que se podía hacer carrera a otra en la que escasean las plazas laborales y son casi siempre inseguras. La creatividad y la innovación dos rasgos altamente valorados para conseguir empleo más que las competencias profesionales duraderas vuelven frágiles las actividades de los jóvenes y sus agrupamientos laborales y políticos. Preguntamos a los entrevistados ¿Cómo te ves dentro de 10 o 15 años? No tengo ni idea no lo pienso mucho cada semana hay una neblina y no puedo ver qué va a pasar no me interesa hacer planes a futuro porque no tengo aspiraciones generales. Pese al dinamismo creativo que anima la vida joven ciertas zonas personales se empobrecen al no sentir certezas de media y larga duración me decía un artista visual que trabaja a veces como productora cultural y otras como diseñadora digital entre la licenciatura y la maestría estudié nueve años sé inglés y francés y soy capaz de desempeñarme en distintos oficios pero no encuentro trabajo que dure di cursos y hago trabajos con contratos temporales y entre uno y otro puedo quedarme tres meses sin ganar nada no puedo esperar que me den un préstamo para comprar un auto ni que me den licencia si quedo embarazada perder la noción de carrera y remodelar la vida como una serie de proyectos es coherente con la desafección hacia instituciones estabilizadas como los partidos o sindicatos y con la corta duración de los movimientos sociales pueden salir de ese vértigo precarizador los movimientos que lo impugnan o acaso el marco tecnológico y cultural en que se desenvuelve ha normalizado esa inestabilidad y discontinuidad de las batallas sociales hemos visto aquí en nuestra ciudad o en México en general que militantes de Yo Soy 132 reasumen las demandas y experiencias de aquel movimiento en nuevas organizaciones dedicadas a la paz o los derechos humanos en talleres creativos actúan en radios y redes comunitarias generan nuevas revistas blogs y sistemas de información digital hay algunos ejemplos más que me gustaría citar brevemente de nuestra propia ciudad porque creo que conviene destacar que no estamos solamente ante un fenómeno de élites o de estudiantes universitarios de egresados de posgrados donde evidentemente la creatividad tiene esta dinámica que estamos describiendo sino también de otros jóvenes con menor nivel educativo o incluso en zonas muy populares de la ciudad y con los cuales se ha trabajado en algunas de estas asociaciones y quiero mencionar brevemente dos ejemplos que me parece que son ilustrativos de estos emprendimientos creativos que adoptan formas institucionales que tratan de no ser solo movimientos efímeros uno es con arte el consorcio internacional arte y escuela un organismo de la sociedad civil que junto con otras instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales se propone impulsar a pocas cuadras de aquí la enseñanza del arte en la escuela pública la formación de nuevas capacidades creativas expresivas y de autor reconocimiento entre niños y jóvenes con el fin de contribuir a la formación del nuevo capital intelectual y cultural que México requiere y a la vez buscar una sociedad más equitativa sensible e incluyente conciben al arte como un recurso fundamental para la educación integral de todas las personas no solo para quienes desean ser artistas busca contribuir a la equidad al acortar la brecha que separa la escuela de las transformaciones culturales al contrarrestar los nuevos analfabetismos estéticos dotando a niños adolescentes y jóvenes de capacidades de apreciación cultural y ampliando sus habilidades comunicativas y expresivas a través de los lenguajes artísticos el otro ejemplo que quiero mencionar también de carácter muy popular incluso marginal en la ciudad es el de los faros el proyecto de red de fábricas de artes y oficios constituye una apuesta artística y comunitaria de carácter público el primero de ellos el faro de oriente se inauguró en 2000 en Iztapalapa la delegación más poblada de la ciudad el 20% de los migrantes residen allí una de las zonas más conflictivas y pobres con deficiente infraestructura cultural puerta de entrada de las drogas a la urbe con pandillas armadas por el narcotráfico el faro se construyó en algo que es curioso porque algunos dicen en una bodega abandonada a mí me relataron los propios directivos organizadores coordinadores del faro que era un cascarón que se creó uno de los mejores arquitectos de la ciudad calach con el fin de dividir la delegación Iztapalapa que tiene más de 3 millones de habitantes y hacer esto fue a fin del ciclo pasado hacer 3 delegaciones que atendieran mejor las necesidades finalmente esa subdivisión no se hizo quedó este cascarón y un grupo de jóvenes logró reactivarlo para convertirlo en el faro de oriente en los primeros años surgieron en los siguientes años mejor dicho surgieron 4 faros más en zonas igualmente conflictivas de pobreza de escaso o nulo acceso a la producción cultural de la gran metrópoli los faros de Tláhuac y Milpalta en el extremo sur el faro de Coautépec ubicado y llamado después faro de indios verdes y el faro de Catepec conocido como faro del viento una réplica del proyecto de la red pero dentro de la Secretaría de Cultura Municipal de Catepec Estado de México el modelo faro se constituyó desde el principio como un proyecto tridimensional de desarrollo urbano aceptando que vivimos en una ciudad policéntrica de formación cultural y laboral teniendo como base talleres de oficios y de creación artística y en tercer lugar son espacios de oferta cultural con servicios y programación permanente en espacios escénicos galerías bibliotecas centros de documentación ludotecas salas de computadoras internet libros clubes etcétera el modelo de acción tiene como base el principio de unión entre las artes y los oficios como dos elementos que se entretejen en una misma actividad el desarrollo del arte pasa por aprender una técnica para posteriormente desarrollar el hecho creativo a través del aprendizaje de oficios como carpintería escenografía iluminación herrería etcétera manejo de nuevas tecnologías se busca proporcionar a los asistentes actividades en talleres que lo formen les permitan reconocer sus capacidades les permitan obtener cierta restribución económica y alienten el diálogo con la comunidad artística a través de residencias y experiencias en servicio comunitario hay que decir que las experiencias de los faros han sido muy desiguales inestables en el tiempo según las relaciones más afortunadas o más tensas con las autoridades de la ciudad pero me parece que vale la pena traer el ejemplo como una perspectiva que se abre desde la condesa desde la Roma del centro histórico a otras zonas de la ciudad donde también podríamos pensar qué significa hacer ciudades creativas o zonas creativas que dinamicen regeneren el tejido urbano yo quisiera ir terminando hablando de que este conjunto de procesos que estamos mencionando que tiene un formato distinto en Europa en América Latina incluso en Estados Unidos donde también se ha hablado de ciudades creativas está sin embargo mostrando sobre todo en los países latinoamericanos como México Colombia Argentina Brasil los famosos puntos de cultura 6.000 puntos de cultura que se crearon en el periodo en que Gilberto Gil era ministro de cultura en Brasil están hablando de un proceso de redistribución de las iniciativas culturales por supuesto todo esto que estamos mencionando el papel mucho más activo de los jóvenes en estos procesos la dinamización de ciertas áreas de la ciudad pero también frente a la crisis de las instituciones estos movimientos nos hablan de una reorganización de las relaciones entre medios y redes entre indignación y transformación los estudios sobre la agonía de algunas industrias culturales como la cinematográfica las salas de cine se irían acabando o la industria editorial y la disquera que han tenido caídas así como sobre instituciones culturales representativas de la cultura moderna los museos las librerías aún las universidades me parece que desembocan en una visión no necesariamente catastrófica cierran cines disqueras y editoriales pero no desaparecen los libros ni las películas ni la música cambian las condiciones de existencia y de circulación de estos bienes pero siguen formando parte de nuestros comportamientos imaginarios quizá esta línea de análisis ayude a generar nuevas hipótesis para militancias futuras voy a mencionar dos o tres constataciones brevemente que me parecen conclusiones legítimas de esto que estamos observando en los años recientes una primera constatación es que en todo el mundo disminuye el papel de las grandes instituciones museos cines teatros empresas mediáticas localizadas y dejan de ser omnipotentes las mega empresas que industrializan los bienes simbólicos por ejemplo las corporaciones discográficas fílmicas y las televisoras la cultura se crea y se comunica cada vez más como experiencias en escenas y circuitos relativamente independientes con cierta autogestión de los creadores y combinando recursos públicos privados y trabajo voluntario cooperativo surgen nuevas figuras de acción cultural emprendedores creativos trendsetters los acervos compartidos el procomún la creatividad ya que se organiza y redistribuye fuera de las instituciones y empresas culturales desafía y relativiza la tendencia de las instituciones a reproducirse y de las empresas a sólo expandirse lucrativamente una segunda constatación es que el predominio de las industrias comunicacionales y las iniciativas privadas en el desarrollo cultural debe ser redimensionado cuando las tecnologías digitales y los dispositivos en red crean relaciones sociales y culturales más horizontales y flexibles que las establecidas en el siglo pasado para comprender esta redistribución de las iniciativas culturales hay que dirigir sobre todo la mirada hacia los jóvenes lo digo con un ejemplo es necesario sostener la crítica al control de Televisa o del duopolio televisivo en México sobre las audiencias pero nuestra agenda no puede quedar ahí cuando los jóvenes ven cada vez menos televisión las encuestas dicen que se vienen mudando de la pantalla televisiva a las del iPhone y el Apple en tercer lugar estamos habituados perdón estamos habitando una relación no lineal entre creación circulación y consumo ¿qué significa esto para los dilemas de la eficacia simbólica en la política y en el trabajo urbano? veamos el ejemplo de los DJs que se definen como creadores cambian la interacción entre el momento creador antes entendido como solitario y individual y las escenas de comunicación escucha baile y fiesta la música hecha por jóvenes no circula preferentemente en tiendas de dígitos aparece en internet mezclada con otras actividades en cafés espacios audiovisuales museos festivales centros culturales polivalentes y también en movilizaciones políticas el uso creativo de estos nodos o intersticios hace posible por ejemplo que en una escena tan controlada por las grandes distribuidoras como las salas de cine hayan surgido y madurado festivales independientes como Ambulante y otros de filmes documentales y etnográficos después de más de una década de expandirse por el país y cambiar la relación de amplios públicos con el cine mexicano e internacional están pasando estos festivales como Ambulante están pasando de ser movimientos a instituciones alternativas algo semejante puede verse en las editoriales independientes algunas de las cuales se afirman nacional e internacionalmente así como mediante la circulación de libros y músicas no mainstream en ferias y festivales se trata en síntesis yo creo de renovar la agenda pensaba decir algunas cosas más pero me parece que hablé ya bastante y sería más interesante mantener un poco de diálogo escuchar que preguntas suscitan estas aproximaciones transdisciplinarias que toman en cuenta los datos de la economía de la cultura de las ciudades de los movimientos y los impedimentos políticos pero sobre todo este dinamismo creativo que aparece en estos movimientos tantas veces efímeros de las nuevas generaciones pero que me parece que están indicando otras formas de ciudadanía muchas gracias muchísimas gracias al doctor Néstor y si nos permite podemos abrir el micrófono para preguntas ¿alguien tiene alguna pregunta que quiere hacer? tenemos los micrófonos habilitados para esto nada más levantemos su manita hay ahí una pregunta hola Lucía Rodríguez ¿puedes parar? ¿me departa? no dentro de estas digamos serie de problemáticas que planteas en torno a las industrias creativas ¿dónde quedaría lo tocaste un poco? pero ¿dónde quedaría la parte de la centralización? no solo geográfica sino varios niveles hay una centralización incluso el término de industrias creativas me gustaría saber si lo has analizado o has la centralización se puede ver en dos dimensiones cuando en los años 90 formamos un programa de estudios sobre cultura urbana en la ciudad de México con unos 15 investigadores tratamos de reconceptualizar la ciudad y nos dimos cuenta que era muy difícil si solo analizamos el espacio urbano como la mayor parte de los estudios sobre la ciudad porque al analizar el espacio urbano era evidente en ese momento y no es tan nítido que existía un triángulo que unía esta parte de la ciudad con el bosque de Chapultepec donde están muchos museos y hacía su punta su ángulo abajo en ciudad universitaria en este triángulo estaban la casi totalidad de las librerías los teatros los salones de baile los lugares para escuchar música en fin las principales ofertas culturales situadas estaban centralizadas y por supuesto esta centralización funcionaba también a escala nacional no solo la ciudad de México tiene como tantas veces se ha dicho una desmesurada concentración de ofertas de lugares para cultura en comparación con el conjunto del país sino que Coyoacán solo tenía más espacios culturales más teatros más librerías que muchos estados de la república aislada entonces había necesidad de una redistribución geográfica espacial de los bienes culturales en la ciudad lo menos injustamente distribuido en las bibliotecas públicas porque por ejemplo Iztapalapa tenía una buena cantidad y era casi lo único como infraestructura en ese momento después aparecieron Cinemex Cinépolis algunas otras Faro algunas otras lugares pero todavía así diciendo muy insuficientes pero lo que observamos es que la ciudad se comunicaba y la producción cultural de la ciudad se transmitía no solo en esos lugares geográficamente emplazados sino a través de otras redes las más visibles son la televisión y la radio pero también comenzó en aquella época a ser importante internet luego en 2005 tuvimos comenzamos a tener las redes sociales entonces hay otras formas hay un mapa comunicacional descentralizado que reorganiza la circulación de los bienes y tenemos que trabajar en esa doble dimensión si queremos hacer una ciudad creativa o múltiples ciudades creativas como sería mucho más adecuado al carácter policéntrico de nuestra metrópoli debemos pensar en estos dos mapas y por supuesto no solo como mapas de la ciudad sino del país como descentralizar pero me gustaría subrayar que no debe ser solo un problema de voluntarismo político sino de percibir que esto ya está ocurriendo las redes ya están funcionando ya están comunicando atrayendo a públicos de toda la ciudad o transmitiéndoles aquello que se hace por streaming por formas diferidas a veces los festivales de cine contribuyen bastante a redistribuir mejor la oferta en casas de cultura en centros barriales entonces hay redes que ya están haciendo esta descentralización y de lo que se trata es de impulsarla de darle más empoderamiento y de parte de las autoridades de proveer los fondos que serían mucho más significativos al servicio de esta descentralización esta redistribución me gusta más la palabra todavía que descentralización gracias algún otro de este lado hola muchas gracias por la presentación yo tengo una pregunta con respecto a lo que mencionaste previamente acerca de la falta de regularidad en el empleo de los jóvenes y tiene que ver bueno es relacionado con un video que circuló por redes sociales ahora en las olimpiadas que compara las rutinas de gimnasia mediados del siglo pasado con lo que está haciendo ahorita los gimnastas en Brasil y me parece una metáfora muy interesante con respecto a lo que tenemos que hacer ahora los jóvenes para conseguir trabajo con respecto a lo que pasaba antes sin embargo también creo que de pronto si pones a Simone Biles o cualquier gimnasta actual a hacer una rutina de hace 50 años se aburriría entonces ¿qué tanto esta falta de regularidad viene también desde una nueva visión de entender el espacio laboral como un campo siempre cambiante donde de pronto hacer la misma labor una y otra vez se podría volver tedioso? Sí no quisiera que se escuchara el énfasis en los proyectos más que en la carrera como una queja es más bien una observación de en qué situación estamos qué es lo que está sucediendo no solo en México sino mundialmente y mucho tiene que ver como creo que sugería tu pregunta con la innovación tecnológica con las muchas formas de hacer con el hecho de que la capacitación que obtenemos en una escuela de arte nos habilita para actuar no solo como artistas plásticos como músicos sino para mezclar distintas disciplinas colaborar como decíamos un semestre en un proyecto audiovisual o después tres meses en una exposición curar algo diseñar páginas digitales etcétera esto está en la dinámica normal entre comillas de la contemporaneidad pero cuando hablamos de precariedad y de inestabilidad laboral tenemos que pensar también en estos testimonios que cité de jóvenes que dicen bueno sí es muy creativo soy un versátil hay valores hay un cosmopolitismo que me permite esta comunicación digital pero a la vez no puedo pedir un crédito bancario para comprarme un auto no puedo quedarme embarazada no puedo es decir hay muchos obstáculos muchas consecuencias negativas de esta precarización esto se ha encarado en algunos países en épocas menos descompuestas que la actual por ejemplo en Francia donde se creó la noción de ahora se me acaba de decir la palabra pero hay una palabra que designa la discontinuidad se me fue la palabra pero porque es muy elocuente y crearon intermitentes se armó toda una sociología de los intermitentes en el trabajo creativo y se crearon programas por ejemplo hay intermitencias que vienen de la precariedad pero hay otras formas de intermitencia como el teatro que han sido siempre así porque una obra dura dos, tres meses después hay que esperar que aparezca otra que al actor lo llamen hay que ensayarla largamente y después se logra representar y conseguir que los públicos paguen las entradas entonces en Francia se creó un sistema de bienestar de atención a la salud de mínimas condiciones de continuidad y seguridad para el trabajo creativo me parece que esto es muy justo es muy importante vivimos una época para decirlo rápido neoliberal pero que crea más bien hostilidad hacia este tipo de responsabilidad de los poderes públicos de los seguros sociales de la atención médica para dar atención segura y continua a los trabajadores culturales pero me parece que una distinción importante es la dinámica positiva que puede tener la lógica y los ritmos de la creatividad contemporánea esta discontinuidad esta posibilidad de trabajar por proyectos y a veces combinando proyectos distintos y la precariedad socioeconómica que afecta también a la creatividad sobre todo a la entidad al bienestar de las personas trabajadoras pues muy bien muchísimas breve no sé crees que los modelos que ofrece no sé lugares como el Faro de Oriente sigan siendo vigentes en una época donde pues cada vez estamos más invadidos por cosas como la realidad virtual o el streaming crees que todavía sigue siendo vigente tener un oficio y en todo caso cuál es el papel del artesano en las economías creativas buenas preguntas si entiendo bien hay dos aspectos en tu pregunta uno es qué sentido tienen los lugares físicamente situados en un lugar de la ciudad en una época de comunicación virtual lo que observamos es que la existencia de redes no sustituye la existencia de lugares fijos para ver cine teatro etc los festivales muestran el deseo de reunirse hay una importancia de la sociabilidad en la comunicación artística que se resuelve parcialmente con las redes pero no es satisfactoria para muchos más bien la mayoría yo creo que queremos también además de estar muy conectados desde nuestra casa o desde el lugar en el que estemos hacernos presente corporalmente y ver a los otros en presencia reunirnos sentirnos comunidad presencialmente creo que la importancia que han adquirido los festivales que crecen mientras decrece la venta de discos es de algún modo indicativo de esto que ustedes entonces creo que valdría la pena seguir multiplicando los faros o como se los quiera llamar centros culturales polivalentes situados en las zonas de distintos niveles económicos y sociales y educativos y a la vez esto no quiere decir que no haya que desarrollar plataformas de interés público de interés público no quiere decir que las tenga que hacer el Estado sino que se garanticen condiciones de instalación de circulación de contenidos en forma libre de descarga fácil y gratuita de amplios contenidos sin que vengan asociados necesariamente a un compromiso comercial a que nos llenen de spam a que vendan nuestros datos hay una lucha por dar estamos muy lejos de darla en México y en general en América Latina para hacer presente lo público en las esferas comunicativas de internet esos circuitos están siendo capturados por los grandes líderes de opinión de reunión de circulación de datos que son Google Airbnb etcétera tenemos un trabajo pendiente en ese sentido también y las dos formas de acción pública la de ocupación física del territorio urbano con una mejor distribución de la oferta y de la comunicación y la participación y esta otra son necesarias en cuanto a las artesanías y los oficios ha cambiado bastante la manera en que se entendía y hasta donde yo he visto algunas experiencias de los faros no todas son muy afortunadas pero algunas están pensando los oficios como capacitaciones flexibles versátiles se puede aprender a trabajar la madera como carpintero pero pensando que se va a hacer con eso una escultura un objeto útil un transporte no sé muchos asientos en las plazas en fin no se trata solo de aprender a modular cortar y empalmar la madera sino diseñar y quien aprende diseño como lo sabemos hoy aún los que estudian una sola carrera por ejemplo en la esmeralda artes plásticas quienes en la medida que también se aprende a diseñar eso uno lo puede trasladar al diseño digital a otras diseño escénico a situaciones muy variadas lo que importa ahí es cambiar la antigua idea de artesanía o de oficio pero también revalorizar como lo hace por ejemplo Richard Sennett en su excelente libro artesano esas posibilidades manuales esa relación con los materiales con la carnosidad pues les pido un aplauso para el doctor García Cantrini gracias aplausos